Hola, soy Josie Maran e interpreto a Mia y Nicos Pismos 1. Deja las guerreras para el cuerpo. En las calles, conduce de forma segura y responsable cuando siente el cinturón de seguridad. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que aquí se da otra carrera con esta chava opale sargento cross es cross nada más jodido me has equivocado de calle ¿verdad? oye que coche es tan bonito indicadores, cambios, ruedas hay algo más o es todo un maquillaje me gustaría echar un vistazo bajo el camino buena idea le contaré lo que va a pasar nos llevamos tu coche y lo desmontamos para ver si todos verán ¿sabes? me parece que aquí hay algo raro ¿puedes llamar a una duda? parece que tus días como corredor han terminado deja que te cuente un secretillo las carreras en rock hoy son historia tengo una preciosa sorpresa para nosotros y esperamos la misma ahora salte el coche la próxima vez no tendrás tanta suerte no tendrás tanta suerte hijo de perra eso duele que bonita hace cuatro días recorriendo las calles en busca de una buena carrera nos encontramos en este carro contra el Ronnie mach crea opa chaval carrera ¿en serio? ¿en serio? vamos la verdad es que ese policía así desde que inicié este juego me cayó así de la super chingada quiero saber cómo se activa opa un tontero se traba se trabó ahí no me gusta que se traba porque descontrolo como pueden ver aquí arriba aquí aparece mi nombre mi nombre oficial la verdad le iba a poner gamer17 pero si me llama si lo sé lo sé mi nombre está feo uuuh chaval no creo alcanzarlo en verdad todo por la culpa de estos controles ¿sabes? no, no, no no de los controles sino que esto es otra voz pero pues no, igual de los controles porque no estoy acostumbrado a manejar así con bueno a conducirlo con las flechas sino que siempre me acostumbro con A para acelerar y Z para frenar y tomate pero pues ya además este gameplay lo voy a jugar así uuuh pa hay partes me gusta también el MF2 porque te avientas a las carreras de estas de así que ahí iba de policía ¿no? es algo que me llama mucho la atención hace poco también quería traer esta carrera de ya lo vi no, pero ya no bueno de ah ¿en serio? ha llegado el último supongo que no es lo que esperaba aguanten por aquí lo voy a cambiar para gráficos filtros de estructuras nivel de mundo calle perdón gente estaba yo hablando como idiota no estaba yo grabando perdónenme no sé que sucedió pero bueno ya estamos en la carrera estaba hablando el tipo ese no ok ok no sé en qué momento dejó de grabar ya cuando vi ya estaban los TPS en azules perdón ok ok ya sé que sucedió ganamos la carrera espero que haya yo grabado lo que quería hace dos días hablando una reputación no sé qué me quiero dar gripa ¿saben? eh fíjate en lo que ha salido del subsuelo veamos como lo haces a la luz del día nunca se hace de noche no me queda más que ganarle vamos nena ahorramos pinche este está curioso uy bonito la verdad es que este juego también es bueno bueno este juego esta película viendo la la primera la segunda la tercera la cuarta en especial la quinta y la sexta excelentes películas lástima que este ¿cómo se llama? Paul Walker que interpreta a Brian O'Connor fue de bueno se nos fue ¿no? ojalá esto no fue pero bueno no sé quién lo va a reemplazar según habían dicho que si iba iba a va a salir la película la que pero van a fingir su muerte madre es que un golpe ah que van a fingir su muerte bueno van a actuar su muerte de ahí de ahí en fuera no sé quién vaya a salir según habían dicho que el efecto de Justin Bieber bueno no sé si se ha foto pero varios chicos sí lo decimos pero bueno este tipo este joven Justin Bieber pues es el tipo que va a ser bueno es una película pero bueno también hay rumores de que va a salir Romeo Santos en la película y si porque no pues ya salió Chico Calderón Bono Amar Chico Calderón este güey de Romeo Santos sería una buena elección Frank igual y si nos metemos por aquí acaba de salir en la peli bueno el último de la sexta no madre mía que me metí por un lugar que no era y no vio la vuelta al tiempo y llegamos en cuarto ok que no me lo esperaba en verdad no me lo esperaba reiniciamos porque no creo que sigamos con la carrera entonces mientras volvemos a half voy a meter todo el nitro para dejarlos bien atrás yo estaba yo platicando de esta película bueno no sé es la mejor igual igual no por speed la película de no por speed varios me dicen que está muy bien la película por eso no me gusta jugar con las teclas porque no reacciona a la vuelta rápido pero bueno esta dicen que está muy buena esta película la desconozco la verdad no la he visto pero voy a intentar verla voy a intentar ya de hecho ya la había descargado así por viau torrent pero pero no sé que sucedió me apareció un archivo W1 que madre o sea no era archivo así Windows 1000 de video M4 hay cosas de video sino era otro archivo que no reconocía la PC no sé qué narices pero bueno uy que se traba ahí otra de las cosas chicos espero que les esté gustando este torneo del FIFA 14 en super corta también o sea están saliendo buenas impresiones del FIFA 15 pero les voy a decir algo ni mucho menos para determinarnos yo siento que va a ser lo mismo dice están diciendo que bueno va a ser lo mismo para PlayStation 2 si es que lo sacan PlayStation 3 Xbox 360 y PC 4 y PC 4 y PC la única diferencia es que como dicen Xbox se va a tener más ambiente tanto en el público jugadores celebraciones y estadios va a ser lo mismo que FIFA 14 a diferencia que va a tener esas características nada más que se podría decir que en Xbox One y PlayStation 4 ya es FIFA 14 en FIFA 15 no FIFA 14 ya vendrá siendo FIFA 15 que viene trayendo los mismos gráficos que FIFA 15 las mismas celebraciones las mismas reacciones y pues todo eso ¡jamba! ¿qué pasa colega? me alegro de que vayas a correr ¿por qué no hubiera ganas de echarle mano a ese coche? ¿qué? ¿nadie te lo ha dicho? para correr contra un tío de la Blacklist tienes que apostar el buga y vamos por eso la peña no lo hace no es estúpida te espero hoy desafiando al rival número 15 en la Blacklist no recuerdo qué chingos estaba yo diciendo ¿qué tal va tu coche? ¡ah! pues es lo que dijimos papeles dame tu tarjeta rosa es peligroso cambiará de pintura si es necesario primero me quedaré con tu buga y después con tu viva ve preparándote tu puta madre pensé que estaba corriendo es que arriba el último río mejor mi amigo qué pedo que en mi carro porque se ve el blanco ahí vamos dos uno go 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 no me acuerdo qué chingado estaba yo comentando maldito sea que no me deja ver pero ya también están se ponen buenas las persecuciones y los los reloj de esa madre que lo metí por un camino largo parece pero no qué chingado me sigue ¡uh! chaval por cierto bueno eso ya se los voy a comentar en un video de Minecraft un gameplay que me pides cabrón con la pela ¿sabes? aquí nos encontramos a la poli creo ¡uh! chaval no da nada cargar nada poli poli ¡uh! ¡uh! un grupo ¡uh! madre mía madre mía madre mía ¡uh! 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 nos vemos un ligero volta ¡uh! ¡uh! Ah, 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 ah A ver Ya, ya, ya Wow, que todo lo está bien listo Opa Creo que si por aquí te van esas pinches pendojadas de este dato El aviso sigue siendo de código 6 Que por la plica, porque ya se le va de atrás, muy, muy atrás Ah, pues se pregunto ¿Me tenés? Oye, algo le pasa a tu buga Has dejado una enorme mancha de aceite en la línea de salida Tienes que terminar la carrera, pero ya Por aquí Creo que si tiene algo Vaya, por Dios Gracias por el viaje Sabía que no eras digno de la Blacklist ¿Dónde está tu dinero? ¿Qué ha pasado? Pues que mucho vacilar y luego nada Ahora es mío Y voy a conducir lo que ni te imaginas A toda caña Eh, mía Cariño Los premios se entregan aquí La parada del autobús está ahí La secreta pensaba que eras el que buscaban Pero ahora eres mío Opa Eh, ¿dónde está tu precioso coche? Qué mal está A dónde vas no lo necesitas Y verás cómo triunfas a ti ¿En serio va la cariño? Una amiga, ¿eh? He oído que no han podido trincarte Es difícil que te encierren por participar en carreras clandestinas si no tienes coche Razor te la ha jugado Ha tocado tu coche Y no solo eso Es el número uno de la Blacklist Y ha usado tu coche para llegar hasta allí Para volver tendrás que darte a conocer Ganar carreras y dinero Tengo un sitio para ti Pero primero tienes que conseguir un nuevo Google Hola, Ed, soy mía Un amigo va para allí Hazme un favor, ayúdame Gracias Te debo una Uy, mira Voy a comprar un bugue Tengo Tres mil Vaya, por Dios Ok Entonces Tiene disponible el Golf El Cobalt El Fyke Fiat Y el Ease 300 Vamos a ir con el Ease Coche Empezando a cero, ¿sabes? Oye, soy yo Mira el mapa Dirígete al lugar que te comete Nos vemos allí Nos vemos allí Hasta luego Hasta luego Vamos Ah, cabrón, que fue esto Nada comparado al BAMOB Oye Oye Boom Soy tonto, ¿sabes? Ahí lo llevas Compra de carros, arregla de carros, garage Ya lo has encontrado, ¿qué te parece? Puedes guardar el coche aquí, considéralo un refugio Cuando la presión aumente, úsalo para desaparecer Si quieres acabar con Razor y recuperar tu buga Vas a tener que currértelo Tienes que ascender por la Black List Y quitar de en medio a todos los demás Para ellos, solo estás tratando de volver a la Black List Escoge la carrera apropiada Ve ganando pasta y podrás desafiar a un corredor clasificado Cuando hayas acabado con todos Razor será tú Fácil, ¿no? No, pero ¿qué? Dejaré que sigas trabajando Te llamaré cuando llegue el momento Nos vemos Próximo rival en la Black List Soni Este tío es Soni Se ha publicado un montón de dinero en su coche Su obra está muy currado Así que no te engañes En un coche te haz lo que sea Por pillar un cargamento de piezas Antes de que te llene a las calles Black List Soni Quiero ver cuál es tu buga Ay, ay, ay Qué tan veloz será Ya la chingada Ok, pues aquí vamos a dejar el gameplay Espero que les haya gustado Bueno, no sé cuánto nos echamos jugando Pero son buenos Entonces, muchísimas gracias Esperen los demás videos de este gran juego Suscríbanse, comenten, compartan Regálenme un like Me ayudarían de mucho Si no tienes Un... ¿Cómo se llama esto? Una cuenta en YouTube Te invito a darle like a mi página de Facebook Que te estoy dejando en la descripción de este video Ahí estaré publicando todo lo que hago Entonces Entonces Suscríbete Y bueno Igual si tú tienes Tu cuenta de YouTube Y no sabes cuánto subo un video Pues regala un like también Muchas gracias por los que se han suscrito Yo soy su amigo Gamer17 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 Gamer17